Los casos de indigencia en San José Pínula han aumentado en los últimos cinco años por diversas causas sociales, psicológicas y físicas. El final de estas personas regularmente es lamentable, tal como lo ocurrido la mañana del sábado 19 de julio. En las primeras horas del día, vecinos de la segunda calle y cuarta avenida de la zona tres reportaron a cuerpos de socorro y autoridades que se encontraba el cuerpo sin vida de un indigente que no fue identificado. Bomberos voluntarios de la 127 compañía de San José Pínula asistieron para evaluar a la víctima. Constataron que había perdido sus signos vitales y entre las causas del deceso están la hipotermia o la intoxicación etílica. Elementos de la Policía Nacional Civil acordonaron el área y junto a miembros del Ejército Nacional quedaron a la espera del Ministerio Público. La indigencia es un problema social que demanda la atención y acción de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como el apoyo de los familiares y amigos. Ese mismo día, alrededor de las siete de la noche, se registró una balacera sobre la calzada principal, entre séptima y octava avenida de la zona 2. Se presume que el ataque fue contra el conductor de un automóvil que afortunadamente salió ileso. Una de las causas pudo haber sido intento de robo del vehículo. Las autoridades de seguridad ciudadana se presentaron en el lugar en busca de información. En la escena quedaron cascabillos de balas con calibre desconocido. Asimismo, vecinos y curiosos se aglomeraron rápidamente para informarse de lo acontecido. Elementos de Policía Municipal de Tránsito acudieron para regularizar el tráfico vehicular de la zona. Para Notivisión 42, reportó Cecilia Zamora.